De acuerdo con la leyenda, un monje benedictino escribió la famosa Biblia del Diablo. Dicho monje rompió sus votos cometiendo toda clase de pecados. Iba a ser castigado cruelmente, siendo emparedado vivo. Preso del terror y buscando un perdón, prometió a los monjes que lo habían juzgado, escribir durante una sola noche, un libro donde se glorificara el monasterio, y se hablara de la grandeza del conocimiento humano. Los monjes accedieron a su petición, y el escribano comenzó el monumental manuscrito. Pero cuando se acercaba la medianoche, se dio cuenta que sería imposible terminar su obra en una sola noche. Desesperado por el castigo que le esperaría, hizo un pacto con el diablo, y le ofreció su alma, a cambio de poder terminar el libro, en el plazo acordado. El diablo accedió, y fue el mismo, quien terminó el manuscrito. Mientras el monje solitario, añadió en la página 2 del misterioso libro, el dibujo de Satanás, como agradecimiento, por haberlo ayudado. El libro existe, es un manuscrito medieval, de 624 páginas, que pesa un total de 75 kilos. Se ha calculado, que suponiendo que lo hubiera escrito una sola persona, ésta hubiera tardado, tres largos años. La Biblia del Diablo, fue escrita en latín, por el monje Germán el Recluso, en la República Checa, en el año 1230. La leyenda, la leyenda decía, que una maldición caería, a quien tuviera en su poder el libro. Así la tragedia, azotó primero, el monasterio benedictino, donde estaba el libro, y luego también, a sus nuevos dueños, que sufrieron los estragos de la leyenda. A ésta también se le conoce, como el código del diablo. Tiene su leyenda, y con ello guarda un gran misterio, respecto a su origen. Es muy conocida, una ilustración de Satanás, en una de sus páginas. La famosa Biblia del Diablo, también ha sido llamada, el libro grande, ya que pesa 75 kilos, y está formada por, 624 páginas ilustradas, con gran precisión, con tinta roja, azul, amarilla, verde y dorada. Se conserva muy bien en la actualidad, aunque misteriosamente, faltan algunas páginas, o también llamados, pergaminos. Aparte del contenido, que aún no ha sido revelado, o deslumbrado, el gran misterio radica, en cómo, y quién lo escribió. Lo único cierto, basándonos en los registros, es que de repente, existió de un día para otro, y eso sería imposible, pues la laboriosa tarea, se hubiera terminado, con años de trabajo. Será cierto, que la Biblia del Diablo, fue escrito por el monje, Germán el Precluso. En realidad, lo hizo con la ayuda del Diablo. El monje fue de alguna forma, poseído por Satanás. ¿Y cómo? ¿Cómo logró escribirlo, en tan solo una noche? La Biblia del Diablo, es hasta nuestros días, uno de los mayores misterios, de la humanidad. Esto fue, La Biblia del Diablo, por la llorona, horror show.